Vamos a hablar sobre un tema muy interesante, muy importante, que es el paciente con falla respiratoria por COVID-19 que requiere intubación para complementar las otras herramientas y las otras seminarios que se han dado. Recordemos que en la página saludando.medicina.com está LAMP, el resto de cajas de herramientas, dentro de las que más han sido vistas la de ventilación, sobre todo la básica. También tenemos ventilación avanzada, maniobras de intubación, COVID en embarazo, en otros escenarios. Realmente en la Facultad de Medicina, la Universidad de Antioquia ha tenido una gran oferta educativa para este escenario, en el cual disminuye un poco la incertidumbre basado en lo que hasta ahora sabemos. Podría mejorar no solo el bienestar, sino la calidad de atención a nuestros pacientes, al personal de salud. Recordamos que estas cajas están dirigidas a personal de salud, en especial si no están acostumbrados o en su práctica profesional no tienen que realizar este tipo de actividades como la intubación tracheal o la ventilación mecánica, entre otras. Sin embargo, pues está abierto, por supuesto, a todo aquel que lo pueda participar, que desee participar. Bienvenidos a otra caja de herramientas. Hoy vamos a hablar de paciente con falla respiratoria por COVID-19, que requiere intubación. Hoy nos acompaña como panelista la doctora Susana Osorno Pegui, ella es anestesióloga, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y actualmente es directora de docencia e investigación de IPS Universitario. Mi nombre es Mario Andrés Zamudio Urbano, soy anestesiólogo, soy docente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y actualmente soy coordinador de anestesia en IPS Universitario. Bienvenida, doctora. Mario, muchas gracias. Buenas noches a todos. Como les dijo Mario, muchas gracias por estar todos los días queriendo aprender de diferentes temas que nos convoca la pandemia COVID. Hoy vamos a hablar de una charla que les habíamos prometido ya hace algunas semanas y que por diferentes razones no habíamos tenido la oportunidad de tenerla en vivo. Sin embargo, algunas comunidades hicieron un curso especial, el que ya les hemos contado para el personal de la salud del departamento de Antioquia, pues entonces ya la recibieron en diferido. Esta la vamos a hacer online. Lo que les brinda a ustedes la posibilidad y en directo lo que les brinda a ustedes la posibilidad de, como les dijo Mario, ir haciendo sus preguntas y que se las podamos contestar, ojalá todas, al final de la charla, que en realidad es una charla práctica, corta y que espero sea del agrado de ustedes y les sirva en su práctica clínica. Vuelvo y les digo, esta es una charla para personal de la salud, no solo para médicos, puede ser una charla que les sirva demasiado a las enfermeras y enfermeros profesionales, pero también auxiliares de enfermería, dado que son nuestros principales ayudantes cuando estamos con un paciente que tiene una falla respiratoria y pues lo vamos a tener que intubar porque requiere una ventilación mecánica invasiva. De eso vamos a hablar hoy. Habíamos hablado de cómo íbamos a intubar, de cómo íbamos a ventilar, pero no de ese momento donde hay que ponerle el tubo endotraqueal al paciente, pero antes de ponerle el tubo hay que cumplir unas condiciones especiales. Quiero recordarles que siempre hay alguien que nos puede ayudar, que no vamos a trabajar solos y si bien una secuencia rápida o una intubación de un paciente es un momento de alto estrés para el equipo porque el paciente está gravemente enfermo, está estable o está inestable, siempre vamos a tener alguien que nos pueda ayudar. Nosotros usualmente no trabajamos solo. Esa enfermera o ese enfermero que está al lado nuestro que nos está brindando lo mejor de su conocimiento y de su actitud con las órdenes que les estamos dando o nuestro compañero de turno que nos puede estar acompañando en ese momento o el amigo al que le ponemos un WhatsApp o una llamada porque no sabemos qué hacer en determinada situación. Hoy vamos a responder algunas preguntas. Las preguntas que vamos a responder es a quién vamos a intubar en la pandemia COVID, o sea los criterios. Si la intubación es un procedimiento que tiene riesgos adicionales no solo para el paciente sino para nosotros como personal de la salud, cuál es esa protección que tenemos que tener durante la intubación en estos momentos en la historia de la pandemia en Colombia, cómo es una secuencia rápida de intubación y con qué dispositivos vamos a ventilar los pacientes después de que lo intubemos y lo llevemos. Si estamos en un lugar donde hay unidad de cuidados intensivos, en ese transporte la unidad de cuidado intensivo o si tenemos que hacer un traslado primario en la ambulancia. Pues voy a empezar con el mismo caso que les mostré cuando vimos la ventilación mecánica básica. Este es el primer caso de neumonía por COVID en Taiwán, una mujer de 55 años que hace dos semanas llegó de viaje en Europa, perdón, con un cuadro de cuatro días de tos seco, dinofagia, astenia, disnea en reposo. Le realizan la PCR que aún no tenemos resultados, es decir, es un paciente sospechoso. Para el caso de Medellín, los resultados están demorando alrededor de 48, 72 horas. Tiene como antecedentes que es hipotiroidea, hipertensa y es una ex fumadora pesada. Ingresa febril, saturando 80% con una PIO2 de 21, con una presión arterial límite entre 95 y 63, recordemos que es hipertensa, taquicárdica con una frecuencia cardíaca de 110, taquimnéica y una paciente consciente con un Glasgow de 14 sobre 15. Está pálida, diaforetica, las mucosas están secas, vemos que hay dificultad respiratoria y uso de músculos accesorios, la auscultación cardíaca es normal, hay múltiples crépitos en ambos cálculos pulmonares y no hay signos de sobrecarga hídrica. Le realizan paraclínicos y esos paraclínicos muestran unos leucocitos de 2.300 con unos linfocitos de 531, hemoglobina de 10 y unas plaquetas de 475.000, unas pruebas de transaminazas ligeramente elevadas, una PCR aumentada, una deshidrogenasa láctica también aumentada y unos gases arteriales que nos muestran una PAFI de 120 con una presión arterial de CO2 de 60. Entonces esto es como para dibujarles un poquito el caso clínico y ambientar todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante. Entonces ustedes me pueden preguntar, Susana, todos los pacientes a los que me lleguen a mí con COVID, leve, moderado, grave, tienen riesgo de ir a ventilación mecánica, entonces yo les diría que la gran mayoría de los pacientes no van a ir a una intubación o una frecuencia rápida o una ventilación mecánica invasiva. Sin embargo, hay que tener especial cuidado y un ojo bastante crítico con los pacientes que la literatura en lo que se ha decantado hasta el momento ha demostrado que tienen mayor riesgo de llegar a una ventilación mecánica invasiva y tenerse que intubar obviamente con una secuencia rápida. ¿Cuáles son esos pacientes? Los mayores de 65 años, los que llegan con fiebre mayor a 39 grados, los neutrofílicos y linfopénicos, los que tienen transaminazas elevadas, los que tienen además un antecedente de diabetes y de hipertensión en tratamiento con antihipertensivos. Entonces tengamos en cuenta este grupo de pacientes para pensar que ellos pueden ser los pacientes que con mayor riesgo podrían llegar a una ventilación mecánica y a una secuencia rápida para tenerlos que intubar. Ya les había dicho, ¿a quién vamos a intubar durante la pandemia COVID-19? Entonces vamos a intubar durante la pandemia mucha gente, los que tienen paro, los que tienen un choque cardiogénico, los que hacen falla respiratoria por COVID, es decir, el COVID no ha detenido las otras enfermedades, entonces probablemente tengamos que intubar otros pacientes que no necesariamente estén como sospechosos o confirmados de coronavirus. Para este momento en el que estamos, que es el momento de ya no estamos en contención sino en mitigación, entonces vamos a compartir ciertas herramientas de cuidado cuando hablemos de intubación. Entonces dentro de los pacientes COVID, ¿a quién vamos a intubar? Los que tengan una PAFI menor de 50 y considerar un umbral de 200 cuando el paciente es mayor a 60 años. Si tiene una frecuencia respiratoria mayor de 30, si tiene una falla ventilatoria hipercámica con una presión arterial de CO2 mayor a 50, si tienen un glasgo menor de 8 y tienen una alteración de la conciencia, por tanto pues tendremos que proteger la vía aérea de la broncoaspiración y si a pesar de la oxigenoterapia que hemos instaurado y que a lo mejor hemos escalado, el paciente no mejora, pues probablemente ese paciente y se empieza a agotar y tiene uso de músculos accesorios como nos mostró nuestra paciente del caso clínico de Taiwán, pues probablemente ese paciente lo tenemos que llevar a una intubación orotraqueal para una ventilación mecánica invasiva. Esto, toda esta evidencia pues la tenemos no solo de los anestesiólogos sino también de toda la experiencia china que han escrito bastante y nos recomiendan. Estos pacientes pues usted llévelos a una ventilación mecánica invasiva. Cuando decidimos una, cuando usted decide una intubación orotraqueal definitivamente este paciente cumple criterios, usted decide que lo que tiene que hacer es una secuencia de inducción rápida. ¿Por qué una secuencia de inducción rápida y no una secuencia de inducción como la que hacemos los anestesiólogos en el quirófano con las cirugías selectivas? Porque acuérdense que como principio todo paciente urgente es considerado estómago lleno hasta que se demuestre lo contrario. Entonces todos los pacientes con COVID que hagan una falla respiratoria y lo tengamos que llevar a una ventilación invasiva, una intubación, debe hacerse consecuencia de inducción rápida. Todos los pacientes porque se consideran pacientes urgentes. Vamos a conservar tres principios básicos. ¿Para qué llevamos a un paciente una secuencia rápida? Uno, queremos evitar broncoaspiración. Esto para el paciente COVID o para el paciente no COVID. Queremos mantener siempre estabilidad hemodinámica. Entonces según el estado hemodinámico del paciente serán los medicamentos y las metas que me voy a plantear con los medicamentos que utilice. Y siempre vamos a recordar algo. Nuestro primer intento de laringoscopia tiene que ser el mejor intento. Por eso tenemos que mejorar todas las condiciones. No sólo a la hora de hacer la laringoscopia sino antes. Es decir, debemos mejorar la profundidad anestésica o la profundidad de la inducción y la relajación para que ese primer intento sea el intento exitoso. Siempre queremos que nuestro primer intento sea exitoso incluso antes de la pandemia. Sin embargo ahora más que nunca ese primer intento tiene que ser el mejor en todos los pacientes que intubemos porque mientras más lo manipulemos más producción de aerosoles más se empantana el escenario. Edema, sangrado, vómito. Entonces ese primer intento tiene que ser el mejor. Entonces como siempre nos han hablado en secuencia rápida y buscamos en cualquier artículo, cualquier libro de urgencias de anestesia, pues vamos a hablar de las P's. Y la primera P de la secuencia rápida es prepararnos. Dentro de esa preparación hay varios pasos. Siempre nos teníamos que haber protegido bien. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando con la boca, con secreciones, con la posibilidad de tos. Entonces más que nunca ahora nos tenemos que proteger. No sólo para intubar pacientes COVID sino pacientes no COVID que hay que intubar por otras razones. Recordemos que la intubación orotraqueal es uno de esos procedimientos que produce aerosoles. El COVID se transmite por contacto, por gotas en la gran mayoría de los casos. Pero cuando vamos a hacer una intubación, además de esas dos, hay posibilidad de contagio a aerosoles. Entonces como personal de la salud nos tenemos que cuidar demasiado bien nosotros. Siempre lo teníamos que haber hecho, pero esto llega a ponernos en la conciencia de lo que no hacíamos bien antes. Entonces ahora vamos a cuidarnos muy bien de los aerosoles porque cuando intubamos se produce. ¿Cómo nos vamos a cuidar? Entonces, mascarilla N95 o mascarillas similares a la N95 para aerosoles. Siempre que vayamos a intubar un paciente COVID debemos usarla. Siempre, sin excepción. Nos tenemos que proteger. Ustedes me dirán, Susana, pero si vamos a intubar un paciente en piso y ese paciente no es de COVID sino que ese paciente hizo un paro o lo tengo que intubar por otra falla respiratoria o porque está en choque, me tengo que poner mascarilla N95. Si eso me lo hubieran preguntado hace unas semanas yo les diría que no porque estábamos en fase de contención, pero hoy que estamos en fase de mitigación, todo paciente que intubemos puede ser un asintomático. Entonces en todos deberíamos estar usando para intubar mascarilla N95, para intubar, no para estar caminando por ahí, para intubar. En el caso del paciente COVID, pues además tenemos que tener otras consideraciones. Debemos usar una bata manga larga antifluidos, visor, careta o monogafas. Cualquiera de esas que son las recomendaciones de la OMS, la OPS y el CDC. Cualquiera de esas. No hay que usarlas todas. Monogafa, careta o visor, ¿cierto? Siempre hay que usar guantes, vestido quirúrgico debajo de la bata para retirar al final del turno. Y el gorro, pues nos dice la OMS que es opcional, al igual que las colayas. Entonces eso en cuanto a seguridad personal. Como siempre en los implementos de equipos de vía aérea, que siempre tenemos que tener en esa P de preparación. Laringoscopio probado, probadas las valvas, los tubos probados, que el balón esté bueno. Fuente de succión, fuente de oxígeno, guía. El tubo debe tener guía, ¿cierto? Jeringa para inflar el balón lo más rápido posible y tener la menor fuga y la menor contaminación de aerosoles. Los medicamentos adecuados según el paciente. Siempre un carro de paro. Dispositivo supraglótico de segunda generación, por si no puedo intubar a mi paciente y debo ventilarlo. Y ojalá la ventilación no sea manual, sino con un dispositivo supraglótico, que es lo que recomienda en este momento la literatura. Una máscara facial, que el rescate lo tuviese que hacer con máscara facial y un dispositivo para ventilación manual con presión positiva. Todo esto lo tengo que tener listo y probado. Lo tercero que requiero es ahora más que nunca un compañero de intubación, que puede ser su colega o puede ser él o la enfermera. Recuerden, ese compañero es fundamental. Esa comunicación con el compañero es esencial. Cuando estamos haciendo los talleres de simulación en la clínica y alguno hace el que está haciendo el auxiliar de la intubación, siempre yo insisto en que el médico tiene que dar unas órdenes claras para que se comunique con su personal. Digamos, para Mario y para mí es muy fácil en el quirófano porque es lo que hacemos diario y las enfermeras casi que les hacemos señas y ya sabe qué es pasar tú o ya sabe qué es pasar ciertas cosas. Pero como intubar no es un procedimiento común en todas las salas, en los servicios de urgencias porque no es tan frecuente, pues entonces más que nunca usted como líder de esa crisis, usted que está a la cabeza del paciente tiene que dar órdenes claras y concretas a su compañero que lo está asistiendo. Entonces ahí terminamos la primera P de prepararnos. Luego viene la P de preoxigenación. Doctora, pero hemos leído que los pacientes no se preoxigenan en la pandemia COVID. Entonces, ojo, no se preoxigenan en la pandemia COVID. Es que no se hace con presión positiva y no se hace con capacidad, las 8 capacidades vitales. Le ponemos la cuenta de oxígeno cercana al 100%, que puede ser una máscara de no reinhalación y lo preoxigenamos por 5 minutos. Es muy importante hacerlo y que usted esté bien protegido. ¿Por qué es muy importante hacerlo? Porque eso le va a dar el tiempo de maniobrar, sino su crisis va a ser peor. Cuando el paciente se le desature en 3 segundos, todo va a ser peor que si se demora más en desaturarse y usted lo pudo preoxigenar esos 5 minutos. Hemos leído que durante la preoxigenación entonces el paciente puede producir aerosoles, qué hacemos, cómo nos protegemos, qué nos inventamos en nuestro sitio. Entonces, la literatura ha mostrado muchas cosas y más que estudios muy claros, es lo que han recomendado y ha salido en diferentes revistas y las publicaciones chinas. Entonces, algunos han utilizado este plástico que está cubriendo al paciente mientras usted lo preoxigena y tiene usted todo listo para que haya la menor dispersión no solo de aerosoles, sino también de gotas. Esa es una opción. Acá podemos ver otra de las imágenes. Entonces, cómo cubrimos también con esa misma bolsa la máscara facial cuando se la vamos a poner al paciente. Pero además, la literatura, incluso en el New England Salió, la caja de Taiwán o la aerosol box, que han hecho diferentes variaciones, desde tenerlas que son todas de acrílico transparente, hasta estas que son algunas de las que tenemos en nuestra institución que es la IPS universitaria. En este momento tenemos esta y tenemos otra que es transparente. Entonces, miremos cómo funcionaría, ¿cierto? ¿Esto de qué nos protege? Nos protege de gotas y aerosoles y digamos que nos ahorra la careta, pero no nos ahorra el resto de los implementos. Estas son fotos tomadas en la institución con permiso de los doctores que están ahí en entrenamiento. Son médicos generales a quienes estamos entrenando en el manejo de la vía aérea con la ringoscopia convencional y con video, con el uso de la caja de Taiwán. Entonces, miren que lo que hacemos es meter las manitos e intubar el paciente o estar preoxigenando. Es una manera de protegernos de las múltiples que en la literatura han salido con la innovación de las personas. Después de la P de preoxigenar al paciente, que es de nitrogenar, que es sacar ese nitrógeno de los alvéolos para que haya más oxígeno en él y tengamos más tiempo de apnea, para eso preoxigenamos, pues sigue la premedicación. En la premedicación, pues ustedes pueden usar múltiples medicamentos, pero hay dos principios básicos en este paciente. Un paciente hipoxémico se puede tornar un poquito agitado o muy agitado. Entonces, además de preoxigenar lo que es en realidad al paciente hipoxémico lo que le va a calmar esa agitación, pues podríamos usar ansiolisis y siempre analgesia con un opioide potente. O sea, que nunca les falte el opioide potente y entonces en nuestro medio el principal sería el fentanil. Siempre le digo a todos los médicos que estamos haciendo los talleres o a mis estudiantes o a los internos, la analgesia con el fentanil es fundamental porque la laringoscopia es un procedimiento bastante molesto, incluso doloroso. Listo. Y en otros, pues tenemos muchas opciones, o sea, es la misma secuencia rápida de todas las secuencias rápidas. Lo que pasa es que ahora tiene que ser mejor que nunca porque no queremos que ellos tosen. Entonces en otras puede ir la ranitidina, la atropina para disminuir las secreciones, pero recuerde que no las puede poner tres segundos antes o tres minutos antes, sino que debió haberlas puesto por lo menos media hora antes para que esos dos medicamentos, ranitidina y atropina, tengan el rendimiento que queremos en la disminución de producción de secreciones y de protección gástrica para el caso de la ranitidina. Sigue la siguiente P, parálisis e hipnosis. Entonces ahí tenemos dos medicamentos fundamentales. Inductores. Ustedes me dirán, Susana, ¿qué inductor voy a usar yo? Deme una receta de cocina. Y siempre les digo lo mismo, no hay receta de cocina, depende de su paciente. ¿De qué en su paciente? Depende que su paciente esté estable hemodinámicamente o inestable hemodinámicamente. O si su paciente tiene una condición cardíaca, entonces probablemente el ideal no sea ketamina, pero si el paciente tiene una condición respiratoria, probablemente la ketamina juegue un papel muy importante porque hace broncodilatación. Pero si usted tiene propofol, entonces puede usar el propofol si el paciente está estable hemodinámicamente. Y relajantes neuromusculares. Voy a hacer especial énfasis en el mejor, el que a nosotros más nos gusta. Si no hay contraindicación para usarlo, usen los relajantes despolarizantes, cuyo principal exponente es la succinilcolina. Listo, el quelicin. Es fundamental esto. Entonces ustedes me pueden preguntar atrás, pero en preparación se te olvidó decirnos la lido. Sí, en preparación pueden usar lido. ¿Para qué usamos los anestasiólogos la lidocaína? Porque los inductores arden cuando pasan por la vena, algunos inductores. Pero ¿es lo más importante para que el paciente no tosa? No, mire, lo más importante para que su paciente esté relajado, para que no tosa, es que tenga una buena dosis de inductor y una buena dosis de relajante y ahora más que nunca no queremos que este paciente tosa, ¿cierto? Ahorita vamos a hablar de las dosis, tranquilos. Luego vamos con la P de posición y paso de tubo. Ya vimos en la charla de laringoscopia convencional y bidolaringoscopia cuál debería ser la posición del paciente. Usted lo puede poner en olfateo o en rampa, cualquiera de las dos. Si es un paciente obeso, idealmente rampa. Tiene mejor desempeño durante la intubación. Si usted quiere usar rampa en todos los pacientes es fantástico. Cada vez los anestesiólogos nos gusta más intubar así. Recuerde que la intubación, si usted está en un grupo y dispone de más personas, debe hacerse por el más experto del grupo. Ahora ustedes me dirán, el más experto de mi grupo en laringoscopia es mi profesor de... es el profesor de la universidad, no es el mío, yo tuve otros. Es el profesor de vía aérea que es el doctor Mario Zamudio. Entonces el doctor Mario Zamudio en un quirófano tiene que intubarlos a todos. Desde luego no. La exposición de él sería gigantesca si él es el único que intuba. Todos nos consideramos expertos en vía aérea. Pero si ustedes no intuban mucho y usted tiene eso un caso cada equis de tiempo, pues ojalá que quien esté intubando, quien esté a la cabeza sea el más experto. Repasen las guías DAS. Tenga en cuenta las guías cuando usted tiene una intubación, una vía aérea difícil no anticipada, para que no empiece a improvisar ahí, sino que tenga claro qué va a pasar si usted luego de esos intentos de laringoscopia, usted no logra intubar a su paciente y lo haga de una manera ordenada, de tal manera que no lleve errores, pero mayor producción de aerosoles y exponga a todo el equipo y al paciente. Es que no solo se tiene que cuidar usted, tiene que cuidar a ese paciente que tiene al frente. Logramos intubar el paciente. Ese primer intento fue espectacular. Hice todo, me protegí, lo intubé fácil, estaba bien relajado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Insuflar el balón rápidamente. Algunos recomiendan tener conectado acá en el balón neumotaponador, tener conectada la jeringa inmediatamente y de una que metemos el tubo y digamos que está intubado y saquemos la guía, plin, inflarlo, ¿cierto? Si usted elige un tubo adecuado para su paciente, con 5 mililitros normalmente tiene un buen sello sin tener fuga y no supera los 30 centímetros de agua. Sin embargo, si usted tiene un manómetro, pues mida los 30 centímetros. Es poco probable que en nuestro medio, en todas partes haya un manómetro, ¿cierto? Inflelo bien. Listo, que no haya fuga, que no haya fuga, no solo de aire, sino de aerosoles, recuerda. Vamos a fijar bien el tubo orotraqueal con el doble vector. Si ustedes tienen que hacer un traslado primario, esto es fundamental. Pero si no tienen que hacer traslado primario, sino solo de urgencias a unidad de cuidado intensivo también. ¿Por qué? Porque en el paso de cama, en el paso de dispositivos, en el movimiento a la otra cama, a ese paciente se les puede extubar e intubarlo en ese escenario de una camilla de transporte que no les da la posición adecuada, que es incómoda, que usted ya está estresado, que ya no tiene los medicamentos al lado, es una catástrofe para el paciente y para usted y su protección. Entonces, el doble vector. ¿Qué es el doble vector? Esto es lo que nos muestra el doctor Venomov en el libro de Vía Aérea. Entonces, tenemos un vector que viene, por ejemplo, este. De derecha a izquierda por el labio superior. Listo. Lo fijamos donde haya quedado en ambos, ventilando ambos emitorios. Posteriormente, si empecé de derecha a izquierda, luego de izquierda a derecha me vengo y hago el vector inferior. De tal manera que el tubo no tenga la oportunidad de salirse, ni por debajo ni por arriba y que usted pueda hacer tracción y movimiento en la ambulancia y el paciente no se extube fácilmente. Imagínense una extubación en una ambulancia. Además, él nos recomienda que después de poner los vectores pongamos una cinta arriba y otra cinta abajo para fijar mejor todavía eso que hicimos. Estos estudios de esta fijación de doble vector demuestran que el paciente se les extuba menos fácil. Ventilamos con un dispositivo de máscara con presión positiva. Premaramos una adecuada sedación para el transporte si nos vamos a ir en ambulancia porque al paciente se le va a pasar rapidito el efecto de la relajación o de los medicamentos que le puse. Entonces, lo sedamos con midazolam y pentanil, por ejemplo. Si tienen bombas de infusión para transportarlo, perfecto, pero si no tienen bombas de infusión, pues entonces lleva los medicamentos para ponerle pequeños bolos y que el paciente esté acoplado a la ventilación que usted le está dando y haga un transporte seguro. ¿Qué es un transporte seguro? Hasta que usted no lo entrega y usted no lo entrega a la UCI o al servicio donde tuvo que ir o al tercer nivel, usted tiene que ir con todos sus implementos de protección, con adecuada cantidad de oxígeno y con los dispositivos, no solo para sedarlo, sino una posibilidad de una reanimación. ¿Con qué dispositivo ventilamos? Para transportarlo, ya sea a la UCI o ya sea al tomógrafo o ya sea en la ambulancia al tercer o cuarto nivel de atención. Entonces, ustedes me dirán, ¿qué uso? ¿Uso ambú o bolsa autoinflable o uso un aire RIS? Nosotros, particularmente, si usted tiene aire RIS, a nosotros nos gusta el aire RIS mucho porque tiene la válvula que les permite liberar presión, ¿cierto? Acá, la presión con el ambú pues es fija y entonces nos sale una cantidad de aerosoles, nos pueden salir una gran cantidad de aerosoles por aquí. Con el aire RIS también, pero como podemos controlar esa presión, pues pueden ser menos. Pueden, eso no se ha medido. En pediatría hay dispositivos autoinflables con liberación de la presión. Ahora, la ventaja en un transporte largo de la bolsa autoinflable es que no requiere oxígeno para estar inflada como el aire RIS. Entonces, usted tiene que mirar, si usted no calculó bien el oxígeno y se le acaba el oxígeno en el transporte, esta se le desinfla. Mientras que esta, por lo menos, le está dando una FIU2 del 21% a ese paciente. Tenga la que tenga usted en su servicio. Lo que en este momento de mitigación, idealmente no debe faltar, es esto. Es esto. Esto que vemos aquí. Esto que vemos aquí, que se los voy a dibujar porque es muy importante. Este filtrico. Ese filtrico que tenemos ahí es fundamental porque va a disminuir la producción de aerosoles que van a salir cuando hacemos la ventilación mecánica con cualquiera de los dos dispositivos de ventilación. Ay, pero eso es una cosa muy rara, eso no se consigue. Estos filtros, nariz de camello o HMF, son baratos, no son caros. En el mercado más caro puede valer 9 mil pesos cada uno. Ustedes probablemente no van a intubar muchos pacientes y van a disminuir la producción de aerosoles por donde se estén moviendo, ventilándolo, transportándolo y la gente caminando por el lado sin la N95 que ustedes sí tienen. Entonces, esto en este momento es fundamental. Vuelvo y les digo, en el momento que estábamos en contención, yo les hubiera dicho, solo para los pacientes COVID, del resto tal vez no, pero en este momento, que cualquiera puede ser un asintomático, es muy importante que siempre tengamos proximal, esto pegado al tubo o tracheal o a la máscara facial si estamos haciendo ventilación manual, que realmente no debemos hacer este filtro. Listo. Ese es muy importante. Ahora sí, un recorderis de dosis, para que ustedes le tomen foto o se la aprendan de memoria o seguramente ya la saben. La dosis de fentanil es de 1 a 2 microgramos, no olviden siempre usar un opioide potente. Si van a usar ansiolisis o su inductor, puede ser el midazolanda, dosis de 1.5 a 1 miligramos, todo esto por kilo de peso, de ketamina 1 a 2 miligramos, propopol 1 a 3, uxinilcolina 1 a 1.5 miligramos, ojalá nos casemos con el 1.5 miligramos para que su paciente esté bien relajadito. Cuando las fasciculaciones, acuérdense que van céfalo-caudal, empiezan a fascicular por la frente y va bajando, cuando empiecen en cuello es momento de hacer la ritmoscopia, cuando ya va como por el mentón, ya está relajada la boca, la abren y hacen la laringoscopia, o si van a usar un relajante no despolarizante como el rocuronio, o mejor dicho, solo el rocuronio estaba al lado en secuencia rápida, porque los otros tienen un inicio de acción más demorado, debemos usarla a estas dosis, no a menor dosis, porque entonces la relajación va a ser tardía. Y el paciente no va a relajar bien cuando usted haga la laringoscopia, porque usted va a estar con la premura de intubarlo, y segundo, pues puede toser durante la laringoscopia. Recomendamos que si no hay contraindicación para la succinilcolina, como hipercalemia, hipertermia maligna, que no tenga otras condiciones que ustedes ya le van a leer, que no sea un quemado con quemaduras de tercer grado, un quemado severo, o que no tenga un trauma arraquimedular más de 48 horas, etc., las contraindicaciones de la succinilcolina, pues usen lo mejor que todos los otros. ¿Por qué? Porque tiene un tiempo, un inicio de acción rapidísimo, pero además de eso la relajación es exquisita, los anestesiólogos nos gusta muchísimo, pero además de que la relajación es exquisita, tiene una vida media corta, entonces se pueden devolver si tuvieran algún problema con la laringoscopia, y el rocuronio, pues no todo el mundo sabe utilizarlo, y si hay que devolverse como su efecto de relajación es más prolongado, pues entonces deberíamos para usarlo tener que tener el antídoto, que es el sugamadex, que probablemente no esté disponible en todos los centros de atención. Nosotros sí lo tenemos. Bueno, estamos en un cuarto nivel. Entonces, vamos a unas pildoritas de recuerdo para tener en cuenta durante la intubación. Protéjase siempre, como lo recomienda la OMS, la OPS y el CDC. Siempre protéjase, cuídese mucho. Siempre pida ayuda, usted no debe estar solo. La secuencia rápida es la misma de siempre, las metas son las mismas, que no se broncoaspire, y que el paciente se estable modinámicamente. En este caso, vamos a evitar la ventilación con máscara facial, casi que como en todas las secuencias rápidas, que no queremos hacer ventilación con máscara facial manual, porque no queremos que el paciente se broncoaspire y superar la presión del esfíntero esofágico. Entonces, estos son principios básicos que vamos a tener en la cabeza siempre. Muchísimas gracias.